Música Bueno señores, luego de la calma, de la revolución de estos drones, estamos con Renovado Deste. Que bueno que han puesto música de movimiento y aquí hemos podido disfrutar señores, no solo del gran contenido que hemos tenido, sino de esta música que han traído los muchachos. Díganme, cuéntenme en qué están producciones y cómo le ha ido todo el proceso en esta experiencia. Muy bien, muy agradecido pues de la invitación que nos han hecho a estar compartiendo como siempre en Domingo Familiar. Ya estamos promocionando nuestro segundo disco que lo lanzamos ahora hace poco y pues ha sido de mucha aceptación para todo el pueblo que está haciendo música de ellos. Y veo que con lo movida que es la música, bueno la gente conecta, sobre todo a la juventud. Así que al despedir le agradecemos no solo a ellos, sino también a cada uno de los integrantes, todos los que han participado y a ustedes en sus casas por recibirnos, verdad, dispensarnos la atención. Así que el próximo domingo estamos de nuevo con todos ustedes, no se pierdan de esta magia de poder compartir con nosotros nuevamente. Así que los dejo con Renovado DC. Bendiciones. Esa es la vuelta. Renovado DC, cambiando vida hacia un nuevo horizonte, en las redes sociales y ahora a nivel de selfie. Amparo Family. Hermano, ven, ven y toma tus selfies. Con Jesús, dale tu mejor sorpresa porque solo faltas tú. Mira que él bajó del cielo y a tu vida trajo luz. Hermano, ven, ven y toma tus selfies. Con Jesús, dale tu mejor sorpresa porque solo faltas tú. Mira que él bajó del cielo y a tu vida trajo luz. Sí, entre con precisión, preparado pa' la acción, así que listo, cámara, acción. Y abre tu corazón, recibe la bendición que la cámara de Cristo le da la resolución a tu vida. Él cambia la impureza y la convierte en alegría. Y él cambió tu historia por si tú no lo sabías. Sí, por si tú no lo sabías. Hermano, ven, ven y toma tus selfies. Con Jesús, dale tu mejor sorpresa porque solo faltas tú. Mira que él bajó del cielo y a tu vida trajo luz. Sí, hermano, ven, ven y toma tus selfies. Con Jesús, dale tu mejor sorpresa porque solo faltas tú. Mira que él bajó del cielo y a tu vida trajo luz. Sí, hermano, ven, ven, corre, no te quede atrás. Remitéame tu foto pa' subirle al Instagram. Eligreza con tu pana, tu familia y tus hermanas. Así que tómate tu selfie y lo recordarás mañana. Sí, y lo recordarás mañana. Hermano, ven, ven y toma tus selfies. Con Jesús, dale tu mejor sorpresa porque solo faltas tú. Mira que él bajó del cielo y a tu vida trajo luz. Sí, hermano, ven, ven y tómate un selfie. Hermano, ven, ven y tómate un selfie. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hermano, ven, ven y tómate un selfie. Hermano, ven, ven y tómate un selfie. El Papa, se toma su selfie. Los jóvenes, se toman su selfie. La familia, se toman su selfie. Luis Rosario, se tomó su selfie. Renovados de ser, cambiando vida hacia un nuevo horizonte. Con alquimista en los controles, trabajando para el más grande. Así culminan dos horas de puro entretenimiento. Hasta aquí Domingo Familiar. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde. Y recuerda ver la retransmisión mañana lunes a las 3.30 de la tarde. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!